Arrancan las competidoras de la sexta competencia en Godfrey Park. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente Walt Into a tratar de tomar la punta. Ataca Mad Masuel Jackie y viene a presionarla inmediatamente por la parte externa. En el tercero aparece Justi Fabel Bell. En el cuarto por la baranda solo álbum. En el quinto intenta acercarse la yegua AJ's Memory que pasó ahora el tercero. Más atrás vienen dejando por el centro a la yegua Little Ray. Más afuera intenta meterse en la pelea un poco abierta. La yegua Highland Race. Más afuera está la yegua Two Mini League. Dejando un poco más atrás a la yegua Highestat junto a la número cinco, Laysip. Penúltima para el dos Party Time mientras que Queen Daymar está en la última colocación. 24-1. El primer cuarto de milla. Walt Into está en punta. Little Ray en el segundo. En el tercero por dentro aparece Mad Masuel Jackie. En el cuarto AJ's Memory. En el quinto por fuera Highland Race. Luego trata de meterse en la pelea por la baranda solo álbum. Junto a ella lo viene haciendo por el centro de la cancha. Justify Bell. Luego lo viene tratando de hacer por la parte externa. Two Mini League junto a la número cuatro. La yegua Highestat. Penúltima para el cinco, Laysip. Mientras que Queen Daymar y la yegua Party Time están en los últimos lugares. 48-1. El parcial para la media milla. Se defiende Walt Into en la punta. Ataca Highland Race. Mad Masuel Jackie está en el tercero. Tratando de buscar un pase. En el cuarto, Little Ray. En el quinto intenta acercarse por la parte externa. En el ocho, desde el fondo la que mejora bastante Highestat por la parte externa. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park. Se defiende Walt Into. Ataca Highland Race. El doce también viene acercándose y viene volando. Highestat por la parte externa contra la puntera. Walt Into está en punta. Highestat corre mucho contra el seis que se defiende. Domina Walt Into con José Luis Ortiz. Y se les vino de punta a punta. ¡Ganá Walt Into! Segundo, Highestat. Tercero, Mad Masuel Jackie. Cuarto, para Justy Fable Bell.